Hola, y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. Una parte importante de casi cualquier religión es la oración. ¿Qué es y cómo se hace? Hay varias maneras este tema en la Biblia. Podríamos ver cómo se conducía la oración durante la época de las Escrituras Hebreas. Podríamos ver cómo oraba Jesús. O podríamos revisar las instrucciones del Nuevo Testamento a las iglesias sobre la oración. Veamos qué nos enseñan algunos de nuestros textos de muestra acerca de Jesús y la oración. Alguien podría preguntar si Jesús era Dios. ¿Se oró a sí mismo? En la lección 23 descubrimos que la Biblia nos enseña que era completamente humano. Tuvo que depender de Dios el Padre por lo que dijo, lo que hizo y las decisiones que tomó. De esta manera Jesús no fue diferente en su humanidad de nosotros. Nota. Vea la lección 24 para lo que la Biblia enseña acerca de la divinidad de Jesucristo. No discutimos sobre esto. La Biblia enseña ambas cosas. Jesús es completamente humano y Jesucristo es completamente Dios. En Mateo capítulo 14 verso 23 que describe un caso de Jesús orando, el texto dice, Él mismo subió a una montaña para orar. Comentario. Varios textos repiten la práctica de Jesús en varias situaciones diferentes, de lo cual concluimos que orar separados y apartados de los demás era una práctica común de Jesús. Jesús se retiraba a orar ante los conflictos y después de los éxitos. De acuerdo con su propia práctica, instruye a sus discípulos diciendo, Pero cuando oréis, entrad en habitación, cerrad la puerta y orad a vuestro Padre celestial, que está oculto. Entonces vuestro Padre que ve lo que se hace en secreto, os recompensará. Y en Lucas capítulo 9 verso 28 dice, Después de que Jesús dijo esto, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a un monte a orar. Comentario. Jesús también oró separado de los demás con sólo unos pocos elegidos. En Mateo capítulo 14 verso 19 de los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo dio gracias y partió los panes. Comentario. Realmente no podemos decir que Jesús oró con la multitud de personas que lo seguían, pero podemos decir que oró frente a la multitud. Discusión. Cuando Jesús oraba, oraba fervientemente. Lucas 22 44 dice, Y estando en angustia, oraba más intensamente, con los siguientes propósitos. Para la gloria de Dios. Juan 17 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Por sí mismo. Hebreos 5 7. Durante los días de la vida de Jesús en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas que lo de la muerte. Para otros. Juan 17 9 y 20. Te he revelado a los que me diste. Ruego por ellos. Comentario. Jesús le dice al Padre que ora por los que Dios le ha dado. Para individuos específicos. Lucas 22 31 y 32. Simón, 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 he rogado por ti. Para los enemigos. Lucas 23 34. Allí lo crucificaron. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para vencer la tentación. Mateo 26 40 42. Dice, Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En resumen, Jesús fue un hombre. Oración. Oraba de rodillas. Lucas 22 41. Boca abajo. Mateo 26 39. Con los ojos abiertos. Mateo 14 19. Y cuanto más ocupado estaba, más oraba. Marcos 3 20 6 31 3 46. No oró balbuceando como los gentiles que piensan que por sus muchas palabras serán oídos. Aunque oró más de una vez por lo mismo, no recitó en vano las mismas palabras de una oración. Una y otra vez. Tampoco una y otra vez. Tampoco usó medios mecánicos para sustituir sus propias palabras. No escribió oraciones y las hizo flotar en el agua, flotarlas en el aire o dejarlas volar en el viento para orar en su lugar. Nuestro interés está en cómo Jesús. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Las oraciones de Jesús eran comunicaciones racionales a Dios. Peticiones para satisfacer necesidades propias y ajenas. Oró como respuesta a circunstancias específicas. Oraba antes de las grandes decisiones o del comienzo de nuevas actividades. Ver Lucas capítulo 31 versos 21 y 22. Antes del bautismo. Lucas 9 18 21 22. Antes de comenzar su ministerio público. Y Lucas 6 12 y 13. Antes de elegir a sus discípulos. No podemos hacer nada mejor que seguir su ejemplo en la oración. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones muy enfocadas sin distracciones. Sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia. Cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario. Escriba al siguiente correo electrónico. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.